qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más en este vídeo te voy a decir cuál máquina es mejor para ti así es que quédate en este vídeo no te vayas muy buenos días muy buenas tardes donde quiera que nos vean ya sea por ahí en otros países como chile paraguay argentina méxico y aquí en estados unidos depende el horario que nos miren un saludo para todos ustedes todos los que todos los que siguen este canal muchas gracias por el apoyo síganse suscribiendo los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal estamos este haciendo más videitos más contenido para todos ustedes no estamos poniendo las pilas ya que en días pasados pues estaban muy a gusto también pues trabajando aquí en el estudio pero no nos daba tiempo de hacer vídeos así es que estoy sacrificando me un poquito agarrar mi tiempo una horita o dos horas de mi tiempo y hacer un videito para todos ustedes y es tener más contenido en mi canal y compartir ideas con todos ustedes y por supuesto ustedes también compartan ideas conmigo yo siempre lo digo en todos mis vídeos o casi la mayoría de mis vídeos yo no soy un experto en percusiones pero comparto con ustedes lo poquito que sé y espero que les ayude todos estos vídeos que estoy haciendo para todos ustedes así es que gracias por el apoyo hay que seguir compartiendo los vídeos denle like comenten para que el algoritmo de youtube nos ayude y por supuesto la meta pues es tener la placa de los 100 mil suscriptores aquí atrasito por supuesto no lo voy a poder lograr yo solo solamente con su apoyo así es que síganse suscribiendo gracias gracias por visitar este canal en este vídeo pues quiero darles mi punto de vista acerca de cuál máquina puede ser la mejor para ti en cuestión de la roland mi experiencia sobre estas dos máquinas de la roland spdcx y la roland spdcx pro según las necesidades que tú andes buscando puede ser la percusión ideal para ti en este caso la roland spdcx aún sigue siendo muy popular sigue siendo una de las máquinas que todo mundo sigue comprando al igual que el spd 30 la percusión blanca tiene años que salió esa percusión y aún así pues es muy popular también no pasa de moda es lo mismo con esta máquina que básicamente lo de la diferencia al spd 30 es que está si puedes cargar samples o sonidos reales de otras máquinas de otras percusiones los puedes traer e instalarlos en esta máquina ahora esta versión nueva que acaba de salir es bueno que será un año dos años de la spdcx pro esta nueva es digamos una actualización de la spdcx pro ahora la diferencia de esta máquina es que tiene algunas aplicaciones un poquito más computarizadas puedes agregar más kits tienes para agregar hasta 200 creo 200 o 300 kits no recuerdo pero cree son más de 100 kits que puedes programar en esta máquina y tienes la ventaja de programarlos en 40 en 24 bits a diferencia de esta que solamente los puedes cargar a 16 bits ahora pues esta máquina aún sigue siendo muy popular porque está muy accesible más accesibilidad a hacer más cambios en tus sonidos a lo cual esta pues está un poquito limitada en cuestión de hacer ese tipo de cambios creo que es un poquito más simple de programar a la diferencia de esta máquina que es un poquito que tiene un poquito más de pasos por seguir para programar ciertas cosas ahora pues la diferencia es que en esta máquina pues puedes crear tus propios loops no he llegado hasta ese punto donde puedes crear tus propios loops pero en tiempo real no no me refiero a grabados por ejemplo en esta máquina pues puedes cargar los loops ya grabados la velocidad que tú quieras en lo que es esta máquina pues básicamente lo que tengo entendido que puedes crear tus loops en tiempo real puede estar tocando te inventas un loop y lo estás creando en tiempo real si estás tocando en puedes hacer esas cosas como cuando lo hacen los guitarristas no ahora pues esta tiene ecualización diferentes tipos de reverb que puedes manejar puedes conectarla a la computadora con su aplicación tiene más opciones para editar tus sonidos ahí mismo en la computadora y para que sea un poquito más rápido y transferirlos a esta máquina en esta spdx pues no tiene todas las actualizaciones que tiene esta máquina pero como te digo siento que esta máquina es un poquito más simple de programar es un poquito más duradera a comparación de esta máquina los precios vienen siendo casi similar cuando yo compré esta máquina me la vendieron pagué casi 900 casi mil dólares venía con su base venía pues con unos triggers que por ahí tengo que me dieron también gratis a comparación de esta pues también está como entre los precios de mil mil cien mil doscientos si no me equivoco y también viene con su miento esta no trae base no me la vendieron así la pura máquina pero esta si venía el kit completo con su base y con sus triggers a comparación de esta entonces básicamente la máquina perfecta para ti es la que tú necesites para tus aplicaciones digamos yo en mi caso aquí en mi estudio de grabación la tengo porque me gusta programar este cosas diferentes a las que no se pueden programar aquí como por ejemplo cuando voy a tocar en vivo puedo poner unos backing tracks aquí puedo tiene más salidas para poder programar este algunas pistas externas que se puedan integrar a la música de nosotros a lo cual en esta máquina puedes hacer lo mismo pero no tiene las suficientes salidas para programar pues digo más audios que puedan salirse por separado en la mezcladora pero también puedes hacer lo mismo entonces yo pienso que para las personas que no quieran tanto desastre que no quieran programar tantas cosas que solamente quieren algo básico y quieran tener samples reales de otras máquinas pues les recomiendo esta esta spdcx básicamente pues puedes programar los samples que tú quieras los loops que tú quieras y si solamente eso es lo que quieres pues es lo que puedes programar aquí y esta pues básicamente es para los que quieren hacer mucho más cosas sobre su música quieran agregar más posibilidades más posibilidades en sus shows pues esta máquina pues se la recomiendo aunque les digo esta también hace bastantes cosas para el show en vivo también tiene muchas aplicaciones de hecho yo he usado también unos backing tracks en esta máquina pero pues a comparación de esta pues tiene pues tiene un poquito más de posibilidades de trabajar otras cosas que buscamos nosotros más que nada aquí en para innovar digamos en la música no pero el precio es casi similar ahora pues tú ya decides cuál es la percusión perfecta para ti o sea en mi caso las dos son muy buenas las percusiones pero si solamente buscas algo básico y que no quieras quebrarte la cabeza en hacer tantas cosas pues esta está bien la spdcx y creo que no baja de los 800 900 dólares esta y para los que quieran este innovarse un poquito más pues esta máquina es la que les recomendaría que tiene más funciones que tiene un poquito más de aplicaciones por hacer entonces esta sería la máquina adecuada para los que quieren hacer más cosas más rendir un poquito más con su música a comparación de esta pero las dos tienen sus buenas funciones así es que tal vez un poquito más limitada esta que esta pero es casi casi igual entonces solamente algunas cuatro o cinco actualizaciones nuevas que viene en esta máquina a comparación de esta máquina entonces tú decides cuál es la que te gusta tú decides cuál es la que es especialmente para ti yo ya te di mi opinión y por supuesto muchas gracias por ver este vídeo suscríbanse a mi canal síganse suscribiendo los invito para que compartan mis vídeos like like muchos likes lo que los invito a que le den a mi canal y por supuesto quiero tener la placa los 100 mil suscriptores aquí atrás apóyenme en eso para para que siga suscribiendo más gente a mi canal así es que gracias amigos por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye